Con datos, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, le respondió a quienes dicen que el gobierno del presidente López Obrador ha desaparecido a los desaparecidos. Vaya cinismo de quienes antes callaban como momias cuando la guerra absurda de Calderón provocó todo esto. Aclarando que número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y en la localización de las personas desaparecidas. Entonces, desarrollamos acciones con distintas instituciones a nivel nacional con bases de datos, como lo muestra el jefe de gobierno, y haciendo un llamado a la ciudadanía para que pueda coadyuvar con mayor información que nos permita continuar con la localización. Adelante. Iniciamos con el paso uno de la metodología, que es el registro nacional. 110 mil 964 era la base de datos respecto a los registros. Esta fue publicada por parte de la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023, que está en esta versión pública. 110 mil 964 registros. A partir de aquí empezamos a trabajar. Adelante. Lo primero, como dice la metodología, era confrontar con registros administrativos, con bases de datos. Se confrontaron a más de 895 millones de registros para hacer este cruce de bases de datos entre vacunación de COVID, el padrón único de beneficiarios, datos que nos proporcionaron los gobiernos estatales, también la base de datos de Plataforma México, Renapo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, con una base de datos de 280.2 millones, entre otras, del SAT, del INE, ISTE, relaciones exteriores, de la SEP, entre otras dependencias. Adelante. Y con este cruce de bases de datos, iniciamos con la organización de jornadas. Dos grandes estrategias. La primera y más importante es la búsqueda masiva casa por casa. Se visitaron para todos los casos en donde en el cruce de bases de datos encontramos información de un posible domicilio asociado a la persona. Se armaron brigadas de búsqueda en las 32 entidades federativas del país, con la participación de servidores de la Nación, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de fiscalías locales. Y una segunda estrategia que consistió en las llamadas telefónicas. Esta estrategia a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelante. En la estrategia de visitas casa por casa, consistió en seis etapas. Son mil quinientos cincuenta y nueve equipos conformados, cuatro mil novecientas cuarenta y siete personas destinadas y se realizaron ciento once mil seiscientas cuarenta y un visitas a domicilio. Estamos hablando, para hacer alguna comparación, de la mitad de todos los domicilios, por ejemplo, del estado de Campeche o de Colima o de Baja Sur. Adelante. En la estrategia de las llamadas telefónicas, se conformaron cinco equipos con ciento cincuenta personas, haciendo un total de ochenta y seis mil trescientos cuarenta y un llamadas en estas seis etapas. Adelante. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de dieciséis mil seiscientos ochenta y un personas. Es decir, en estas dieciséis mil seiscientas ochenta y una, tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en cuatro grandes rubros. Primero, las que encontramos en su domicilio, a tres mil novecientos cuarenta y cinco. Aquellos que encontramos con un informe de defunción, cuatro mil ciento treinta y cuatro. Un informe por parte de la autoridad local de que ya se había cerrado la carpeta, ya se había localizado a la persona desaparecida, ocho mil cuatrocientos cinco. Y ciento noventa y siete personas que estaban en el registro de desaparecidos, pero se encontraban en algún centro penitenciario. Por el otro lado, también ubicamos a diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres. A diferencia de los localizados, estos los hemos encontrado en bases de datos, pero aún no contamos con la prueba de vida porque no hemos podido encontrarlos cara a cara. En este caso, los diecisiete mil ochocientos cuarenta y tres, catorce mil, un poquito más de catorce mil envases de datos que confirman vida y tres mil cien a través de las llamadas telefónicas, ya sea hablando con ellos o con algún familiar. Adelante. Es decir, si sumamos estas dos entre personas localizadas y ubicadas, tenemos treinta y cuatro mil quinientos veinticuatro personas, es o representa un treinta y un por ciento del total. Adelante. Algunos ejemplos de las personas localizadas, donde ya conocemos su paradero. Está el caso, por ejemplo, de Yesenia RT, víctima de un delito. Yesenia fue secuestrada y liberada al día siguiente, en dos mil diecinueve. La localizamos en su domicilio en Cuauhtémoc, Chihuahua. Está el caso, por ejemplo, de Francisco G.C. Fue reportado por parte de un familiar como desaparecido. Francisco se comenta que se había ido a trabajar al Estado de México, no se pudo comunicar con su familia, lo dio de alta como desaparecido. A él lo localizamos en su domicilio en Palmar de Bravo. Tenemos otros casos, por ejemplo, que encontramos en los centros penitenciarios. Aquí está el caso de, pues digamos, un personaje famoso como es el Z40. Estaba en las bases de datos como desaparecidos, pero todos conocemos que esta persona está recluida en uno de los penales de alta seguridad. Adelante. Y luego algunos ejemplos de personas ubicadas. Aquí empezamos a pedir el apoyo de la ciudadanía para poder contar con mayor información que nos permita tener la prueba de vida. Tenemos a Nayeli. A Nayeli, ella fue reportada el primero de febrero de 2014, a los 13 años como desaparecida. Pero la hemos encontrado en más de siete bases de datos. En 2019, como beneficiaria de Liconza, se inscribió en el programa para educación para adultos. En 2020, ingresó al sistema de salud de Quintana Roo. Después, en el 21, obtuvo un certificado de secundaria. Sabemos que se vacunó de COVID, fue beneficiaria de jóvenes construyendo el futuro y finalmente en 2022 actualizó su registro en el SAT y está pagando impuestos. Hemos tratado de localizarla. Se realizó una visita a su domicilio en Quintana Roo, después en Campeche, pero no hemos tenido éxito para poder contar con su prueba de vida. En el caso, por ejemplo, de Ricardo CF, él fue reportado como desaparecido el 14 de noviembre de 2013, a los 25 años. Y conocemos por las bases de datos que en el 2019 ha sido beneficiario de producción para el bienestar. También beneficiario del programa de fertilizantes. De 2019 a 2023 ha sido beneficiario del programa de pensión para personas con discapacidad. En el 21 recibió también la vacuna COVID. En el 23 sabemos que volvió a ser beneficiario de fertilizantes. Se ha intentado contactarlo a través del teléfono. Se han realizado dos visitas a domicilios asociados, pero no hemos tenido éxito. Entonces, también aprovechar si las personas nos escuchan o algún familiar, pues para poder contar y concluir con la metodología que es la prueba de vida. Adelante. Después de estas dos, en la base de datos de 110 mil, tenemos también 24 por ciento, 26 mil 90 registros, sin datos suficientes para identificar a la persona. Y tenemos 36 mil registros, es decir, el 32 por ciento de la base de datos total, que cuentan con una identidad, pero no tenemos indicios suficientes para poder hacer algún tipo de acción de búsqueda. Y finalmente, 12 mil 377, que es el 11 por ciento, que son registros confirmados como desaparecidos. Respecto a estos dos, algunos ejemplos. Los registros sin datos para identificar a la persona son parecidos a este. Es decir, tenemos un registro donde sólo se tiene el nombre o apodo, en este caso Chava, género, nacionalidad y edad. Pero no tenemos ningún dato adicional, lo cual nos imposibilita a conocer la identidad, en este caso de Chava. Por eso la necesidad de contar con mayores elementos y que nos ayude la ciudadanía a poder tener más información y poder buscarlo. O está el caso de Juan Hernández Hernández, es un registro sin identidad confirmada. Tenemos el nombre completo, la edad y la fecha de los hechos, pero no se cuenta con alguna característica para identificarle. El caso de Juan Hernández Hernández, por ejemplo, cuando lo cruzamos en las bases de datos, tenemos 5.219 personas con el mismo nombre, con la misma fecha de nacimiento y el mismo lugar de nacimiento. Entonces necesitamos más datos para poder continuar con estas acciones de búsqueda. Adelante. Finalmente, en resumen, son 110.964 registros, como decíamos, 15% ya localizados. 17.000, que es el 16%, personas ubicadas, 24% registros sin datos suficientes para identificar y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.